Nieto, tengo cuatro nietos, Luna, Luna, Jacobo, Luciana y Juan Manuel. Ah, pues miren, Luna y Jacobo. A ver, ¿dónde estás? Hola, felicito a mi abuelo porque yo lo amo, todos hablan de mi abuelo y él siempre me ama, él siempre desayuna conmigo, siempre me abraza y él siempre duerme en mi casa y lo amo porque él es un futbolista, me gusta un poquito el futbolista y me gusta que esté aquí, amén. Y yo quiero a mi abuelo, mami, mami, ya. Mami, ya. Ay, no, divino. Estos son dos. Mami, ya. Estos son dos, sí, estos son dos. Faltan Juancho y Luciana. Y Luciana.